Rita quiere que la cuñada salga de la propiedad que rentó. Dicen que los negocios familiares nunca son buenos. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Bienvenidos a los tres. Doña Rita, me explica usted cuál es su caso. Buenas tardes, señorita jueza. Buenas tardes. Yo vengo acá a solicitarle a la señora Juana que desaloje mi propiedad. Que ya es mucho tiempo que ella está viviendo ahí, yo necesito recuperar mi casa. ¿Está viviendo en calidad de arrendataria, le prestó la casa? De arrendataria, pero sin contrato y sin dinero por medio. ¿Le prestó la casa? ¿No había que pagar? ¿O había un pago? Había un arrendo. ¿Y de cuánto era esa arrenda? Pero no con ella, fue un arrendo de hace cuatro años. Con la pareja de ella, con la antigua pareja. Y cosa que él se fue de la casa dejándome a ella ahí, viviendo en la propiedad. Y de esa fecha que no recibo arrendo. ¿Hace cuatro años esto? Hace tres años. Tres años que no le pagan nada. ¿Y cuánto era el arrendo que le debían pagar? Al principio eran 100.000 pesos. Cuando se arrendó a la pareja de ella. Después se subió a 170.000, porque en el inmueble estuvo viviendo más gente, así que se dividían los gastos y podían solventar esa cantidad de dinero. ¿Y pagaron durante un tiempo esa suma? Después de que se fue la pareja, se estuvo pagando como dos meses o tres meses. Después se dejó de cancelar. ¿Y le dieron alguna explicación en ese momento? Ninguna explicación. ¿Y en estos tres años se ha acercado alguien a decirle algo? Nada. ¿Y ustedes a ellos a preguntarle qué pasa? Sí, nosotros de ese tiempo, harán como un año y medio, dos años, que ya no perdimos toda la comunicación de estar solicitando que por favor se fuera de la casa, de que dejara el inmueble, porque necesitábamos la casa. Esa casa la tengo yo en una construcción por intermedio de Servio. ¿Cómo? Es que ahí, esa casa la van a construir, van a hacer una mejora. Entonces nosotros avisamos, le avisamos a la señora Juana. ¿Es que era suyo? Sí, es mi propiedad. Y que fuera buscando dónde irse con tiempo. Ya, pero ¿y qué te dije yo? Y entonces, ella en ese tiempo me dijo que no tenía dónde irse, que no podía encontrar arriendo, que se le hacía difícil. Exacto, porque estaba sin trabajo y ahora ya lo estoy. Eso pasó hace como dos años, seis meses más o menos, de que fue esa conversación. De ahí para acá, todavía no puede encontrar arriendo. Y tampoco no me ha dado ni siquiera una explicación a mí o a su hermano. A mi hermano, sí. Son cuñadas. Exactamente. A ti, cuñada, yo a ti te di explicación. Así que... Te di explicación a ti, a mi hermano y a tu papá. ¿Te acuerdas cuando fui a tu casa? Ahora, usted entenderá que de explicaciones la gente no vive y que estamos hablando, no de que usted no le ha devuelto una polera, estamos hablando de una casa. Sí, lo sé. Entonces, yo le sugeriría que si usted quiere tener algún tipo de benevolencia de parte de ellos hacia usted, parta por lo menos por cambiar el tonito. O si usted lleva viviendo, a lo menos, según lo que usted dice, dos años y medio gratis en una propiedad que no es suya y que tiene a los dueños al frente, tenga alguna diferencia con los dueños. Lo que pasa es que yo me acerqué a ella y ella no se dio, no se da conmigo y ella sabe por qué el motivo. ¿Hace cuánto tiempo te acercaste a mí? Y ahora venía aquí y ahora tuviste la posibilidad de traer a mi hermano si cuando siempre lo ignoráis. Por algo esto. No estoy hablando ni ese tema. Y por algo veo yo que es que la ustedes la quieren sacar de la casa. Si esa es su actitud frente a una persona que le está facilitando una casa para vivir. No, lo que pasa es que yo no estoy diciendo que me voy a ir, no me voy a ir. Lo que yo quiero, lo que pasa es que yo no estoy trabajando, tengo un problema familiar en mi casa. Vamos a partir del principio. Aquí nadie ha cuestionado que usted pueda tener problemas económicos, problemas de vivienda y que esté en una situación compleja. Pero lo que usted no está entendiendo es que eso no le da derecho a apropiarse de nada ajeno. Yo no estoy diciendo que es mi propiedad, yo sé que lo tengo que abandonar. Cuando usted actúa, como yo la estoy viendo acá, como la estamos viendo todos, que uno esperaría que si uno está viviendo gratis en una casa ajena, por lo menos le pida por favor al dueño. Le agradezca al dueño. Y tenga una actitud más cordial con el dueño si uno pretende además seguir haciendo eso. Pero es que yo a ellos les he pedido, incluso al papá. Por eso parto diciéndole que nadie tiene derecho a vivir en una propiedad ajena. Porque usted no saca nada con pedirles, ellos no están obligados a decirle que sí. No es una obligación de ellos mantenerla a ustedes. Usted les está pidiendo un favor. Pero si hace ocho meses nosotros conversamos, ella sabe. Yo fui a tu casa. ¿Ocho meses? Sí, cuando tu papá me fue a cobrar el arriendo y me dijo me pagáis o me pagáis en carne. Ya. Y tú que me respondiste no me creíste. ¿Cómo fue esa frase? El papá de ella fue a mi casa a cobrarme el arriendo y yo le expliqué a él. Porque él es el que estaba, iba a cobrar el arriendo y iba y traía y así. Y yo le expliqué a él que no tenía trabajo y que por favor me esperara un tiempo más. Y que tenía una complicación. Y él me responde y me dice bueno si no tenéis plata pagame en carne. Igual le conversé a él. Le dije podemos hacer un contrato antes que se fuera mi pareja fue eso. Podemos hacer un contrato y que no me subieran el arriendo pero él se fue mi pareja y me subió el arriendo. Y yo sabiendo que yo me quedé sola y no tenía los medios, no tenía trabajo. Y estaba trabajando, trabajé un tiempo pero después mi hija se embarazó y yo no pude trabajar porque... ¿Usted hace algún tipo de beneficencia? En mi casa vendo detergente. No, 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 beneficencia. ¿Ayuda a alguien? ¿Regala cosas a alguien? ¿Copera con campaña? Con mi familia sí, con mi hermano. ¿Qué ayuda le da a su hermano? A mi hermano le he estado ayudando con plata porque se hizo machi. Machi. Y hemos estado... ¿Qué pasa si llegara a su hermana a final de mes y decirle ya pues, dame la plata que me haya enviado? ¿No veis la situación en la que estoy? ¿Cómo no me das plata? Pero es que no es tanto lo que le daba. Ya, lo mismo. Dame lo mismo que me das, pero dámelo ahora porque lo necesito. Mire la situación en la que estoy. ¿Qué pensaría usted? ¿Le parecería que su hermano está actuando correctamente? ¿Que eso que usted hizo de buena voluntad, su hermano viniera a increparla y a exigirle que usted lo hiciera? ¿Cree que es lo correcto? No. Es lo que usted está haciendo con ellos. Si ellos han tenido paciencia, tolerancia y han aguantado casi tres años que usted no pague arriendo, eso es buena voluntad. Es un favor. Sí lo sé. No lo sabe porque en su discurso usted habla, yo expliqué, ellos saben, no tengo trabajo, ¿qué quieren que haga? No están obligados. A pesar de todas esas características, no están obligados. Sí, ellos no le han pedido en estos tres años que se vaya a la calle. Pero usted señora compartirá conmigo que tres años es un tiempo que agota cualquier paciencia. Si esto se hubiera limitado a seis meses, ya, por ser familia a un año. Pero aquí hay tres años. Y después de tres años... No hay tres años, sí. Ya, dos años, seis meses. Después de dos años, seis meses, usted está parada acá, yo le escucho, y no hay ni un atisbo de que usted se vaya en el corto o mediano plazo. ¿Qué espera? ¿Que estos caballeros tienen vocación de santo? ¿Les veo alguna aureola en alguna parte? Yo sé que lo estáis haciendo por el amante que tenís, porque me tenís mala. Pero mira cómo... Porque te pegué, por eso a lo mejor. Ah, qué bonita historia. Más encima. ¿Y por qué no hablás ahí, hermano? ¿Por qué no decís la verdad? Por eso no vinimos, ese tema no va acá. ¿Pero para eso te emprestaste ahora? No. ¿Por qué te obligaron? La casa te la están pidiendo de antes que se fuera la triana. ¿Ese trato era con él? Ya fui. ¿Y yo después hablé con tu suegro? ¿Cuántas veces le pidimos la casa? ¿Cuántas veces fue tu suegro? Yo hablé y le expliqué a él. ¿Cuántas veces fui yo a... ¿Están pidiéndote la casa? ¿Están pidiendo la casa? Señora Rita, yo escuché bien. ¿O esta señora dijo que la había golpeado? Sí. Fue así, señorita. Incluso se dieron un subsidio para que buscara ahí una casa. La andaban buscando después cuando ya estaban casi... Le quedaban como dos meses para que se le... Pero no me daba el subsidio, Juan. Y a pesar de eso, ¿ustedes aguantaron que siguiera viviendo en la casa después que la golpeó? Sí, me golpeó. ¿Usted dice, Reza de Luz? Yo la hice. Tengo contrataciones de lesiones en el Hospital Pino y tengo una constancia en Carabinero en la Comisaría Colón. Lamentablemente no traje esas pruebas porque acá yo vengo a solicitar mi domingo. Sí, pero carece de relevancia esa prueba si la propia involucrada termina confesando y casi que enorgullecida que le pegó. Como que estuviera hablando de algo razonable. Por defender a mi hermano. Claro, la gente pega por alguna razón. Por la marca que tiene mi hermano en la cara. Por él fue. La embarré de haberme metido. Quizás yo pensé... La embarré. No diría que él me metió por si al final él está con ella. ¿Ustedes son matrimonio? Muy bien. ¿Y la casa es suya? ¿Y la casa donde está ella? Sí. Sí. Tengo a mi papá. Es adulto mayor él. Y él... Usted no tiene que dar ninguna explicación. Creo que aquí basta, sobra. Es impresentable esta situación. La casa es suya. La señora la agrede. La trata como hemos escuchado acá. Sigue viviendo en su casa, sin pagarle un peso a nadie, con total descaro. ¿Y viene a exigir más encima? ¿A exigir? Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que yo... Disculpe, señorita. Yo hice una demanda por intermedio de la corporación. ¿Una demanda de precario? Exactamente. Ya voy a cumplir un año que no tengo nada de solución. No sé, ahora hace poquito y en abril me dieron algo. Pero le han llegado notificaciones a la señora Juana y cosa que ella nunca se presentó a la... No me llegaron esas notificaciones. A las notificaciones ya y fueron firmadas, que fueron entregadas por la receptora. ¿Me va a deixar igual como echaste mi mami a la calle? ¿Me va a deixar igual como echaste mi mami a la calle? ¿Y con todo el derecho del mundo? ¿A usted y a toda su parentela a la calle? ¿No tenís compasión de tu sobrino? ¿Usted tendría compasión de alguien que la golpeó? ¿Y que la trata de la forma en que usted trata? Que si... ¿Usted pide la compasión que usted no tiene con el resto del mundo? Es que yo vi que ella está haciendo las cosas mal con mi hermano, lo está haciendo sufrir. ¿Y usted actúa desde esa forma? ¿Desde el salvajismo? ¿Desde el delito? ¿Y con mi hermano así lo pueden hacer? ¿Para eso existen los tribunales? ¿Para denunciar? ¿La Marrena ha herido a denunciar la marca que tiene entonces? La ha embarrado en varias cosas, ¿te parece? En artes. Y lo sigue haciendo. ¿Cómo que le fue mal? ¿Leyó usted la sentencia? Señora, la sentencia... Lo que pasa es que... Y las sentencias tienen varias partes. Tienen una parte donde se llama los vistos, que es donde el juez relata todas las cosas de lo que se trataba el juicio. ¿Para qué es el juicio? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Los considerando, que es donde el juez va desglosando las pruebas y los alegatos que hicieron las partes y cómo se fundamentaron cada una de ellas. Y finalmente viene la parte resolutiva, donde el tribunal declara qué es lo que va a pasar con esto, qué es lo que resuelve con esto. Y el tribunal dice, en esta parte, a lugar a la demanda de precario. Eso quiere decir que acepta su demanda de precario. En todas sus partes. O sea, aceptó todo lo que usted dijo en la demanda de precario. Todo. Aceptó que esta señora no tiene ninguna justificación para estar viviendo la casa. Aceptó que la casa es suya, que usted tiene el derecho de sacarla y que ese derecho lo puede ejercer a través de la acción de precario. Y que probó debidamente que usted es la dueña y que por lo tanto está ejerciendo un legítimo derecho. Y en conclusión, el tribunal dice, condénese a la demandada, a ella, a restituir el inmueble dentro del plazo de décimo día desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. Y una sentencia se encuentra firme y ejecutoriada cuando una vez que fue dictada, que esto fue de febrero del 2008, han transcurrido los plazos para interponer recursos y no se han interpuesto o, habiéndose interpuesto, han sido fallados. Y en este caso, ya han transcurrido todos los casos, no hubo recursos y por lo tanto esta sentencia hoy se encuentra firme y ejecutoriada. Y en conclusión, usted debe restituir la propiedad. Y si no lo hace, el tribunal está facultado para oficiar a la fuerza pública y sacarla de la propiedad. Vamos a pedirle a nuestro asistente social, quien también hizo un análisis de la situación de la señora Juana, que nos cuente a qué conclusiones llegó. Carmen, Gloria. Juana es una mujer de 35 años, de una familia monoparental a cargo de cinco hijos y un nieto. Estos niños están judicializados, por tanto, en el minuto de que ella sea desalojada de la propiedad, los niños seguramente van a pasar a alguna institución de protección. ¿Ya? Yo no voy a contar las razones por qué están judicializados estos niños, por protección a los niños. Sin embargo, Juana ha pasado solicitando ayuda de municipalidad en municipalidad. Ella ha estado en la Municipalidad de Nueva Imperial, ha estado en la Municipalidad de San Bernardo, ha pedido en la Florida. Entonces, ha estado sobreprotegida desde el Ministerio de Desarrollo Social con los beneficios estatales, gubernamentales y también los beneficios... Con todas sus letras ha estado abusando del sistema. Exacto, un poco abusando del sistema. Aún así, yo creo que los servicios sociales lo que intentan es que la familia se reintegre, se inserte en la sociedad y cumplan sus roles y funciones para los cuales ella ha estado a cargo de los niños. Dado esta circunstancia, ¿no es cierto?, ella ha tenido impulsos en el programa de Seguridad y Oportunidades, que es un programa que el Ministerio de Desarrollo Social identifica a las personas y les entrega herramientas para que un equipo multidisciplinario, una psicóloga o un trabajador social, ¿no es cierto?, puedan sacar a la persona de la situación pobreza en la que se encuentra. Y esto quiere decir que la apoyan tanto para conformar y mantener el orden familiar con los roles y las funciones y a su vez apoyarla a emprender laboralmente. Es un programa muy integral para proteger a esta familia. Sin embargo, en el caso de Juana, los esfuerzos han sido súper infructuosos y no han podido llegar al buen puerto, que significa que ella ya, durante un periodo, porque el programa dura dos años, Carme y Gloria, que tiene un periodo de inicio donde la familia se le invita a participar, donde se le motiva con el equipo multidisciplinario y que luego de eso, ¿no es cierto?, van empujando a esta familia para que salga de la condición del 40% más vulnerable y pueda encontrar herramientas para, ¿no es cierto?, batírselas por sí solas. Es que no se saca nada con mover todo esto, si no hay ganas reales de la persona. Exacto, y los dispositivos tienen equipos disponibles, las municipalidades hacen esfuerzos adicionales para poder movilizar a las familias. Sin embargo, hay casos que son como los de Juana, que no prosperan, Carme y Gloria, uno hace todos los esfuerzos, las municipalidades ponen los recursos y no avanzan, no avanzan. ¿Sabes lo que me da rabia? Que hay otra gente que sí tiene ganas y aún está en la fila esperando que le llegue el turno de ellos. Y esto viene seleccionado... Me llegó hace poquito. No, es que son varias partes del proyecto. El proyecto laboral seguramente te llegó hace poco, pero tiene que ver con la motivación que tú tengas para poder salir adelante. Tú tienes cinco hijos, o sea, una dentro de tus obligaciones es la movilidad social. O sea, tiene que estar dentro de ti la educación para poder salir de la situación pobreza o de la situación de vulnerabilidad que te encuentras. Si uno no ve ganas, está inscrita en la vivienda, los profesionales la orientan, la llevan a sacar la libreta de vivienda, la ayudan a ahorrar, la movilizan en el programa FOSI, la inscriben en el FOSI para que pueda tener un capital para poder emprender en alguna cosa. Y todos esos esfuerzos van quedando si las personas no tienen las ganas. Entonces, en este caso han sido súper, los equipos súper reiterativos en las ayudas. Y lamentablemente los niños están institucionalizados, están judicializados y van a pasar a las instituciones. Y en el minuto que ella sea desalojada, les aseguro que va a tener que, en el fondo, entregar a los niños en cuestión de terceros, porque las condiciones en las que los niños hoy día están, están un poco más protegidos dentro de la casa. Pero esos niños van a salir en cualquier minuto. Y creo que van a salir justamente cuando la autoridad se encuentra que ella está siendo desalojada. Lamentable. ¿Y sabes qué lo lamento? No por usted. No por usted. Porque yo soy una convencida de que uno puede cambiar la vida que tiene en cada segundo que uno toma o deja de tomar decisiones. Uno puede haber nacido en la miseria. Y hemos visto casos acá, reales, de gente que vive en este país que ha nacido en la miseria. Y ha salido adelante por todo ese esfuerzo. Con mucho esfuerzo, después de largo tiempo, pero ha salido adelante. Y también vemos gente que está aún en la fila, como lo dije hace un rato, esperando que le llegue esa oportunidad. Trabajando por tener esa oportunidad. Y sigue haciendo fila. Entonces da rabia cuando uno ve a otra persona que le llegó el turno, que le llegó la ayuda, que le llegaron las oportunidades, pero no hace nada, nada por ayudarse. La ayuda a mí me está llegando ahora. Partamos porque usted lleva dos años y medio viviendo gratis, sin pagar arriendo, que eso es un tremendo ahorro para cualquier familia, y no ha hecho ni un intento por ese dinero que se ahorra, dejarlo para rendarse a otro lugar o para pagarle algo a la señora o para dejar de vivir en esta situación. Y lo que usted me dice, aunque me repita como loro 20 veces más que la ayuda le llegó ahora, nosotros hacemos un trabajo de investigación previo. Lo que nosotros le estamos diciendo no es antojadizo, no es algo que se nos ocurre ni es algo que a último minuto improvisamos. Así que deje de tapar el sol con un dedo. Si usted sigue como está, el camino está escrito para adelante muy claro. Desalojo por parte de la fuerza pública y sus hijos van a ser institucionalizados. Y eso, señor, es consecuencia de su inercia, de su negligencia, de no querer hacer nada por usted misma. Lamentable. Gracias, Carolina. Señora, a usted solo le falta el cumplimiento incidental de esta sentencia. Esto es corto porque ya es la última etapa del juicio y solo tiene por objeto sacarla a ella de la casa. No más prórroga, no más entendimiento, porque si no lo ha logrado ni todo el sistema social moviéndose en pos de ella, no lo vamos a lograr nosotros en un par de horas. Si usted no quiere pasar por este desagrado, yo le recomiendo... ¿Ocho meses de plazo yo me voy? No, no, en ocho meses el tribunal la va a sacar antes. Ya no puede darle un plazo mayor al que le va a dar el tribunal. 30 días, 60 días es un plazo razonable. ¿Es que yo tengo que juntar la plata, trabajar y juntar la plata? Tuvo casi tres años para juntarla. Vea cómo se las arregla. Tiene un montón de ayudas que usted no ha querido retirar. 30, 60 días y si no la va a sacar el tribunal igual. Eso es lo máximo que usted puede acceder. Es que no me puedo... No me quiero ir a la calle con mis hijos. Se va a tener que ir... No, si sus hijos no se van a ir a la calle, lamentablemente salieron a un lugar que quizás es peor por su irresponsabilidad. Pero por lo mismo, yo no quiero que pasen por eso. Entonces váyase antes del plazo. ¿Y a dónde? ¿A la calle? Ese es su problema, no es el problema de todos los chilenos. Así de duro solo tengo que decir a ver si usted reacciona y abre los ojos. Y posibilidades las ha tenido todas. No ha querido aprovechar ninguna. Usted está donde está porque usted lo decida. 60 días como plazo máximo. ¿Acepta o no? Necesito más plazo. No hay más plazo. Es muy poco, no... Mala suerte. Quizás le faltó que alguien le dijera las cosas así de duras para que usted no hubiera dejado votada todas las cosas que le han tratado de dar. 60 días. No hay más prórrogas. Las prórrogas, la buena onda, la buena voluntad se ganan. Y aquí en esta audiencia con ellos usted no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo por ganársela. Ni siquiera le ha dicho una mentirita buena. ¿Pero qué mentira voy a hacer si estoy diciendo la verdad? Por eso le digo, ni siquiera, ni siquiera ha tratado de ser amable, ni siquiera ha tratado de ser cortés. ¿Por qué tendríamos que serlo nosotros con usted? 60 días, lo toma o lo deja. No tengo para dónde irme. Bueno, entonces la sacará a tribunales ley. Señora, un permiso incidental de esto es un plazo corto. Van a, primero, oficiarle a ella que se desaloje la casa. Si no se va en el plazo, se oficia carabineros y esté o no esté ahí en la casa, saca todo a la calle y le entrega a usted sus llaves como corresponde. Ok, sí. Con esto cerramos la sesión. No quería llegar a esta circunstancia en realidad, pero ya fueron tres años pidiendo mi casa, hablando con ella, tratando de llegar a un acuerdo o, no sé, por último, que hablara con su hermano ya que no quería hablar conmigo, no había, no había caso de nada y no se pudo. De verdad que yo hice el intento, tratamos de hacer el intento de llevar toda la buena, pero no, no se pudo.